Lo primero que mire No más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola, puedo invirtarte una copa Ella dijo al cantinero Una champaña, por favor Y yo le dije Tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras Eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la trompa me besó Allí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron Mis ansias y en corpón se aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarros más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé qué hora se marchó Solo ayer las medias negras Que me dejó en el buró Le he buscado en aquel bar Pero nunca ella volvió Me dejó sus medias negras Y mi alma se llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!